Música Hoy tendremos un programa en donde demostraremos como con el apoyo del Estado, las organizaciones no gubernamentales, la empresa privada y el esfuerzo ciudadano se llegan a los mejores resultados. Es por esto que vamos a empezar con dos emprendimientos que está llevando a cabo Guaira, Venezuela. Mi nombre es Adriana Abramovitz y así damos inicio a Otra Visión. Música Es importante apoyar a las personas que tienen como visión mejorar nuestra sociedad a través del emprendimiento. Y Guaira es una organización que se encarga de ayudar a proyectos tecnológicos. Música Guaira apoya emprendimientos tecnológicos en diferentes segmentos. Salud es uno de los más principales porque no solamente hay grandes necesidades, pero también tremendas oportunidades. Particularmente en Guaira, Venezuela, que ya tenemos dos años y medio, hemos apoyado cuatro emprendimientos relacionados con la salud. Uno está relacionado con el proceso de reembolso de seguros médicos. Esto le trae eficiencia a la industria farmacéutica, a la industria aseguradora. Adicionalmente, uno que tiene una aplicación móvil que se conecta con unos sensores de Bluetooth y permite llevar todo el historial de los niños para los pediatras. De esta manera, toda la información está totalmente a la mano de los padres y del pediatra. Música Uno de los objetivos de Guaira es orientar a los emprendedores para poder desarrollar con mayor fluidez sus proyectos. Esta organización también apoya a Kiro. Esta es una aplicación que busca ayudar a jóvenes que se estén formando como médicos cirujanos y tiene previsto salir al mercado a finales de octubre. Mi socio, él tiene un amigo que estudia medicina y un día le muestra una aplicación con la que él practicaba y la verdad es que la impresión que le dio es que era un producto bastante precario. Nosotros, conociendo lo que podemos hacer con la tecnología de videojuegos, es que desarrollamos un producto que es un simulador descargable para tabletas que le permite a los cirujanos en formación desarrollar sus habilidades, practicar los procedimientos, familiarizarse con la instrumentación para recortar la curva de aprendizaje cuando se tengan que enfrentar a procedimientos reales o simuladores tradicionales. Música Ahora veamos a Control de Pacientes. Esta aplicación busca hacer más sencilla la tarea de los médicos a la hora de hacer la historia de un paciente y puede ser utilizada desde cualquier tableta, móvil o computadora. Bueno, el tema de Control de Pacientes es que es una necesidad que todos los médicos han tenido durante toda la historia. El médico siempre necesita guardar lo que es la generación de la historia médica de cada uno de los pacientes y siempre han utilizado arturitos o estantes y lo hacen en hojas de papel. Control de Pacientes vino a cambiar todo ese esquema. Una de las cosas que hace atractiva esta aplicación es que es totalmente gratuita y puede ser usada por el personal que trabaja en los consultorios médicos. No solamente para los médicos sino también para las asistentes. Las asistentes de los médicos o las secretarias de los médicos pueden utilizar Control de Pacientes para gestionar las citas y después los médicos pueden utilizar Control de Pacientes para gestionar todo lo que es su historia médica, la historia médica de los pacientes, patologías, todo lo que es las prescripciones de las medicinas e incluso los reportes. Los reportes de Control de Pacientes son totalmente impresos y son fabulosos. Guaira tiene presencia en 13 países en el mundo, 7 en América Latina, 5 en Europa y 1 en China. En cualquier área yo creo que lo importante es tener una idea que sea innovadora, es decir, una idea que sea muy distinta de lo que ya existe, por lo menos tenga un giro distinto y yo creo que eso ha sido una de nuestras bendiciones. Nosotros a quien le planteamos la idea muy rápidamente se entusiasma y nos quiere ayudar. También es importante que creo yo que hoy en día que si es un negocio que se relaciona con tecnología que la idea tenga proyección internacional. Hoy en día las barreras entre países cada vez son menores y en Venezuela hay mucho talento humano que puede crear cosas en Venezuela pero que sean de importación internacional. Los emprendedores que son seleccionados tienen la posibilidad de usar las instalaciones de Guaira para desarrollar su proyecto. También reciben asesoramiento legal, tecnológico y monetario. De mi experiencia, por más que pueda uno pensar que en Venezuela es difícil emprender, a partir de que nosotros decidimos dar este paso con lo que nos hemos encontrado ha sido con posibilidades, con puertas abiertas, con gente dispuesta a apoyar. Y un ejemplo es en la academia en la que estamos hoy. Básicamente es un programa de acompañamiento a ideas innovadoras relacionadas con tecnología. Una vez que uno pasa por el proceso de selección y queda seleccionado en esta academia, bueno, uno recibe ayuda de todo tipo. Y bueno, atento, una convocatoria digital, simplemente proponer una idea que tenga sentido en negocio, que tenga un equipo consolidado y formado por detrás de ella, un modelo de negocio que genere ingresos, porque esto se trata de generar valor, generar atracción comercial y que también tenga ese compromiso, que quiera dedicarse a su proyecto, que no lo vea apenas como un pasatiempo o como una idea del momento, sino como un proyecto de vida. Y aquí los aguardamos. Para conocer más de Huayra y los diferentes proyectos que apoya, puede visitar la página web ve.huayra.org. Recuerden que en los momentos que parecen ser los más difíciles, emprender resulta ser una atractiva solución. Ya venimos con mucho más de Otra Visión. Ahora les presentaremos a un estudiante de la Universidad Católica Andrés Bello que hace seis años sufrió un accidente en moto. Actualmente se encuentra desarrollando su propio proyecto de prótesis. Hace seis años, Luis Barragán, estudiante de ingeniería de la Universidad Católica Andrés Bello, sufrió un accidente en moto que cambió su vida por completo. Él perdió parte de su pierna izquierda. Sin embargo, eso no impidió que siguiera adelante con sus estudios y se animara a desarrollar un proyecto de prótesis que no solo lo ayudara a él, sino a todas las personas que sufren de una condición parecida. Después de 17 días de coma, despierto, despierto sin un miembro. Y dije, oye, ¿qué pasa aquí? Comenzó la recuperación física y mental. En esa recuperación física dura, porque después de cierto tiempo de inactividad muscular, uno ya, los músculos, tienes algo que se llama atrofio muscular. Entonces, no te puedes parar, no puedes cepillar, o sea, no puedes hacer nada. La mayor motivación que Luis tuvo para seguir adelante fue el cariño que le brindó su familia en el proceso de recuperación. Una anécdota que la que más recuerdo y me impresiona más fue cuando se despertó después del accidente y me dijo que, gracias a Dios, él había pasado ese accidente, que él lo había soportado porque la moto era mía, que si yo hubiese estado en esa moto, yo me hubiese matado. Me siento muy orgullosa de mi hijo. A pesar de todo, no fue fácil, pero fue algo... Luchamos juntos, porque cuando se vio así, con esa pierna, no quería, no quería. Y después me dice, después le quitamos la depresión. Muchos amigos de la universidad vinieron, lo apoyaron, estaban con él aquí en la casa. Y al final me dice, mamá, quiero ir a la universidad. Luis nunca se dio por vencido y eso lo demostró al seguir realizando las actividades que muchos pensarían que no podría por tener la falta de un miembro. El primer paso de recuperación fue, mira, mostrarle a la demás gente, además de recuperarme, de recuperarme caminando por la Cota Mil todos los domingos, déjame enseñarle a las demás personas y tratar de asimilar gente que esté sufriendo el mismo, o sea, esté padeciendo lo mismo. Y después, con el tiempo, quería ver cómo hacer la prótesis, cómo hacer eso para otros muchachos, para ayudarlos a ver si se pueden ayudar, porque no es fácil tener calidad de vida con un bastón. En la universidad se me presenta la oportunidad de ver una materia que me ayuda a diseñar una pieza y eso me abrió la cabeza totalmente. Después de esto, viene la idea del proyecto. Bueno, ya va, pero esta posibilidad la puedo hacer más asequible a cualquier venezolano. Como tesis de grado, Luis Barragán decidió crear un proyecto de exoprótesis que tuviera la premisa de ser elaborado en su totalidad con materia prima nacional. Todo esto pudo realizarse gracias a la colaboración de su tutor académico. La idea original era que Luis, el día de su presentación de tesis, se levantara la pierna y tuviera allí la pierna diseñada por él. Pero nosotros tuvimos que pensar muy bien ese alcance, porque hay que demostrar primero si la pierna es factible. Que de eso se trata su proyecto. Su proyecto es demostrar la factibilidad funcional del rediseño de la exoprótesis que él tiene como propuesta. La impresión 3D que se hizo en la tesis la hacemos en la Universidad Católica. Nosotros tenemos una impresora 3D y el prototipo se llevó de la computadora a la vida real en un modelo en nylon. La exoprótesis de Luis Barragán está diseñada para emular el movimiento de la rodilla humana y tiene como objetivo satisfacer la demanda que existe actualmente en nuestro país. No existen barreras para lograr lo que tú quieres, no existen barreras. O sea, es perder. Eso es lo que le digo yo a todos los niños que me miran en la calle y a veces, pues yo ando siempre en chores. Le dicen a la mamá, oye, ¿qué es eso? A las mamás les da como pena. Mira, eso es un caucho de repuesto. Es lo que le digo yo. Luis estudió parte de su carrera en Ucahuayana para conocer de cerca las materias primas con que realizaría su proyecto. Ha sido una experiencia increíble, una experiencia muy aleccionadora porque yo como mujer antes pensaba, yo decía, guau, si a mí me faltara siquiera un dedo, pues me moriría. Y luego, pues al ver cómo mi hermano superó una situación tan difícil, poner solo un dedo en la pierna completa, entonces aprendí una lección muy importante de vida, que lo importante es vivir, pues, y salir adelante. Yo le digo a los jóvenes, miren, que primero, todas las personas que tengan una discapacidad como la de Luis tienen que seguir adelante. Luis demostró que no se quedó en una silla de ruedas, que no se quedó en la cama. Pero adicionalmente yo invito a todos los jóvenes a pensar en las carreras de ingeniería, sea cual sea la ingeniería, como una solución a problemas nacionales. Es decir, es solo pensar en carreras que hoy en día tienen mucho auge, que son de corte social. También pensar en las carreras técnicas, porque estaríamos resolviendo problemas sociales para el país. Para contactar con Luis Barragán y apoyarlo en su proyecto de exoprótesis, puede hacerlo al teléfono 0414 163 0511. A continuación presentaremos un servicio público para quienes estén interesados en colaborar. Anderson Urbaneja es un joven de 10 años de edad. Es diagnosticado de aplasia medular y requiere un trasplante alogénico de médula ósea para el tratamiento de su enfermedad. Bueno, mi hijo tiene 5 meses hospitalizado en el Hospital Universitario de Maturín con un diagnóstico de aplasia de médula y está ameritando de un trasplante de médula, el cual su hermanito Alexander se la va a donar. Y estamos ameritando la ayuda económica para la intervención del donante como de la operación de Anderson, que es el paciente. Y bueno, necesitamos la ayuda porque en verdad tiene un costo demasiado elevado y nosotros somos unos padres desempleados y no tenemos los recursos necesarios para cubrir los gastos de la misma. El trasplante alogénico de médula ósea tiene un costo en su primera fase de 53.922 bolívares y en la segunda fase de 548.368. Bueno, mi hijo está bastante delicado en salud. Hace cuatro días mi hijo ya tenía plaqueta en cuatro y es bastante delicado. Y yo quisiera que... Yo sé que mucha gente me va a ayudar con el favor de Dios para hacerle eso a mi hijo, ya que está bastante delicado, ya que él tenía grandes metas de estudiar, que llevaba buena calificación, que por cierto ya él pasó para sexto grado, que las maestras le dijeron que pasó para sexto grado. Estaba en quinto y dejó de estudiar por eso. Se trata de un niño que está lleno, un niño que tiene muchas metas, muchos sueños y en verdad también yo pienso que es un niño que necesita vivir. Para ponerse en contacto con los familiares de Anderson Urbaneja está el teléfono 0414 892 3983. Ya venimos con más historias increíbles en Otra Visión. Sabemos que conseguir productos en Venezuela no siempre es tarea sencilla. Es por eso que un equipo de emprendedores decidieron unirse y crear una aplicación móvil que te indica en qué establecimientos puedes conseguir los medicamentos que estás buscando. Aquí está. Es una aplicación móvil que ofrece una solución a las personas que tienen alguna enfermedad y necesitan conseguir productos médicos. La aplicación es un asistente de compra, no es nada más un buscador. Empezamos con la parte de buscador y el centro de la aplicación es que puede encontrarte productos en múltiples comercios a la vez. Digamos, aquí está, que es AKIZTA, es una aplicación que es multifarmacia y también multicomercio. En esa aplicación tú puedes buscar un producto y te busca en todas las farmacias del mercado. Por ejemplo, estás buscando el producto X, pues te sale en todas las farmacias, en todas las cadenas que están afiliadas a la aplicación. Esta aplicación cuenta con un semáforo que te indica la disponibilidad del producto que estás buscando. Emprender en Venezuela o introducir esta aplicación en Venezuela ha sido muy enriquecedor. Y lo ha sido porque no solamente hoy estamos invirtiendo o estamos apostando a nuestro país, pero también porque tenemos este feedback con la gente que de alguna forma nos agradece. Cuando tenemos a alguien que busca un medicamento y lo está buscando a nivel nacional y le podemos decir, mira, acá lo puedes conseguir. O muchas veces, mira, no busques acá porque no lo tienes, no pierdas tu tiempo. Es muy importante ahorita que la gente pierde mucho tiempo buscando medicamentos y es una gran ayuda, de verdad. Ayudarse a la tecnología para el servicio de la comunidad. Me parece muy bien. Aquí está, tiene previsto desarrollar una página web que permita llenar las necesidades de las personas que no tienen la posibilidad de tener un teléfono inteligente. Esas necesidades que hay en Venezuela también las hay afuera y es por eso nuestra visión es la expansión hacia otros países y, por supuesto, ayudar cada vez y aprender más del consumidor de manera de darle más servicios innovadores que le permitan transformar la experiencia de compra. Para descargar esta aplicación solo tiene que ingresar en la tienda digital de su dispositivo móvil y escribir la palabra Aquí está. A finales de julio la ciudad de Caracas cumplió 447 años. Es por eso que asistimos a un evento de la Alcaldía Metropolitana en donde resaltaban la importancia del rescate de los espacios públicos. En el marco de la conmemoración de más de cuatro siglos de fundada de nuestra ciudad capital la Alcaldía del Área Metropolitana de Caracas quiso destacar algunos programas de recreativos deportivos y artísticos que se desarrollan en los espacios públicos de la capital. Es el trabajo mancomunado para poder lograr una visión compartida de la ciudad de Caracas no es solo el acento que pueda poner la autoridad metropolitana los alcaldes los gobernantes es también pulsar tomar en cuenta la visión de esos ciudadanos que no tienen cargos públicos pero que sienten que pueden cumplir una responsabilidad a favor de la transformación de la ciudad de Caracas. La celebración de los 447 años de Caracas busca promover los valores de afecto por la ciudad y el sentido de pertenencia de sus habitantes. Yo creo que hay una manera distinta de gestionar la ciudad de gestionarla contigo conmigo y con cada uno de nosotros que tenemos intereses distintos aquí tenemos que respetar el que va en el carro pero también al que va en bicicleta al peatón al que camina a todo el mundo tiene su pedacito de ciudad y por eso es que la ciudad es tan compleja porque tiene muchos gustos muchos colores muchos sabores y eso es lo que queremos hacer desde la alcaldía ordenarnos ponernos de acuerdo pero sobre todo juntar esfuerzos porque creemos que juntos lo podemos hacer mejor Caracas 447 busca rescatar el espacio público ese espacio que es de todos y que nos brinda la posibilidad de movilizarnos encontrarnos y recrearnos es por esto que vamos a mencionar a la librería Lugar Común un ambiente en donde converge la cultura y la ciudadanía nosotros nos planteamos una librería a ras de calle a boca de metro y una librería que no tuviera estacionamiento porque nos hace mucha ilusión que allí se llegara caminando para llegar al lugar común hay que por lo menos cruzar un rayado luego ya en ese oasis que hemos construido ahí para para los lectores se desarrolla otro tipo de experiencia experiencia que tiene que ver con el encuentro con el pensamiento porque en cierta forma nosotros hemos derivado un centro de reflexión siempre de reflexión que tiene que ver con la ciudad de Caracas el municipio latillo aunque no pertenezca a la ciudad de Caracas es uno de los destinos más visitados del estado Miranda y es por eso que se unió también a la celebración bueno en latillo cultura estamos nuestra misión es convertir el latillo en la plataforma cultural del área metropolitana de Caracas esto significa que siempre que alguien o un vecino o un visitante del municipio esté en alguno de los espacios de latillo siempre hay una actividad cultural a la que pueda asistir nuestra intención es también salir sacar la cultura del centro de arte de latillo que es el anfiteatro que muchos lo conocerán por haber ido a un espectáculo un concierto un obra de teatro sacar la cultura del centro de arte de esas paredes que tenemos allí y llevarla al espacio público porque la cultura es justamente la herramienta más poderosa para generar encuentros ciudadanos recuerda que para construir una ciudad más caminable y segura no solo el estado debe poner de su parte también la empresa privada las ONGs y sobre todo los ciudadanos recuerda que somos libres pero estamos atados a nuestros actos las realidades siempre estarán allí pero tu visión hará la diferencia mi nombre es Adriana Abramovitz y nos vemos en el próximo Otra Visión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!